Los socialistas nos hemos empeñado en no perder ni un minuto en seguir presentando en este Parlamento propuestas pegadas a las demandas de la gente, con las que registremos a lo largo de esta mañana superaremos ampliamente las 200 desde que ha arrancado este año. Y muchas de ellas están orientadas a apretar el acelerador en cuestiones de necesidad social, de demanda ciudadana, de apoyo directo a quienes quieren empezar una actividad generadora de empleo y riqueza y apostar por la innovación y la investigación como valor añadido. Entre las exigencias que se plantean está la de que se publique ya la orden anual que habilite las partidas de las ayudas de emergencia social, una partida que los socialistas hemos conseguido incrementar, como ustedes saben, en los presupuestos y que está orientada a atender las necesidades más urgentes de quienes menos tienen. Hemos registrado también otra propuesta para eliminar barreras administrativas a algunos colectivos ahora excluidos. Pero con esta exigimos que se transfiera ya a los ayuntamientos los recursos anuales, porque hablamos de emergencias y porque hablamos también de un mandato parlamentario del pasado junio para que desde enero esté disponible ese dinero, un nuevo mandato, por cierto, incumplido nuevamente por este Gobierno. También queremos que se dejen las excusas y dilaciones para abonar los pagos pendientes para las ayudas de conciliación, esas ayudas retraídas por el consejero recién dimitido y que se comprometió a facilitar en cuanto se aprobaran los presupuestos, cosa que, como ustedes saben, ya se ha producido. Hoy es el día que este Gobierno sigue dando largas a todos los que cumplieron los requisitos el año pasado y aún están esperando a cobrar el dinero que les corresponde. Además de estas propuestas de exigencia, planteamos otra de apoyo a quienes quieren empezar proyectos empresariales. El pésimo comportamiento del empleo en Euskadi obliga a buscar recursos, no solo de financiación, sino también de poner a disposición de quienes se atreven a montar una empresa recursos que, además, están al alcance de la Administración. También, porque desde lo público no solo se puede, sino que se debe actuar para favorecer el empleo privado. Los socialistas vascos creemos que lo público tiene que tener un papel muy importante para crear las condiciones que hagan que se mantengan y pongan en marcha nuevos proyectos laborales e infraestructuras generadoras de empleo. Hay que ser mucho más audaces de lo que es este Gobierno. Y este Gobierno, en la sociedad pública vicesa, cuentan con un importante número de locales en comercialización, en promociones de vivienda pública, que llevan ya mucho tiempo en el mercado sin haber sido adquiridos por nadie. Pues bien, los socialistas creemos que esos locales desocupados, desde hace ya mucho tiempo, pueden ser un excelente recurso para complementar acciones a favor del emprendimiento o del autoempleo. Porque, como ya alertamos en el Pleno de Política General, no basta que el Gobierno sea el mero notario del país y que registre iniciativas empresariales que se van produciendo, sino que debe acompañar e impulsar aquellos proyectos para que no cierren la persiana. Así que proponemos que el Gobierno vasco movilice aquellos locales de promociones públicas construidos que lleven más de 12 meses desocupados, poniéndolos a disposición de forma gratuita durante el primer año a aquellas personas que forman parte en los diferentes programas de autoempleo y de emprendimiento. Y que en los dos años siguientes se fijen precios sociales de alquiler en condiciones favorables para estos emprendedores, de forma que se puedan afianzar esos proyectos. Y hablamos también de calidad, de valor añadido, de aquello que nos ponga de nuevo la cabeza de España y de Europa, porque el Gobierno de Urcullu ha empobrecido a Euskadi cuando ha rebajado la inversión en I más D más I, y lo ha empobrecido porque ha rebajado esa inversión respecto a la tasa en la que le dejó su predecesor socialista, incluso en el momento en que más se arreciaba la crisis, y porque está demostrado que los países más desarrollados y con mejor calidad de vida y de empleo lo son porque han apostado claramente por la investigación y la innovación. Y por ello proponemos un pacto por la investigación que comprometa a este país a emplear un 5% de su presupuesto en nuevo conocimiento y que apueste por los nuevos investigadores, de forma que esa inversión que debe llevar Euskadi a la modernidad y la calidad no quede al albur de gobiernos timoratos que se resisten como este a una gestión sin ninguna ambición de futuro. Estas son algunas de las propuestas traídas a este Parlamento en esta semana, sin olvidar las numerosas iniciativas destinadas a controlar a un Ejecutivo que huye cada vez más de la rendición de cuentas, que se escaquea de los debates que se ponen sobre la mesa y que además sigue huyendo de la realidad. Hoy ha tomado posesión el nuevo Consejero de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales. Y a los socialistas le deseamos lo mejor. Le deseamos suerte, le deseamos acierto, pero sobre todo deseamos que haga algo. Le deseamos que deje atrás la etapa de observador de la realidad de su antecesor y que muestre la osadía que le faltó al consejero saliente. Ángel Toña asume la responsabilidad de una cartera que toca probablemente aquello que hoy en día es más sensible para los ciudadanos. Y en estos dos años solo hemos oído discursos bien intencionados sin ninguna propuesta, ni una. Los socialistas esperamos que atienda nuestra exigencia de facilitar ya el dinero de las ayudas de emergencia social, porque Aburto no ha cumplido con este mandato del Parlamento y se ha desatendido de las emergencias que ya existen este año. Esperamos que pague ya lo que este Gobierno debe a las familias por conciliación desde el pasado año, porque Aburto también ese tema lo ha dejado pendiente. Esperamos que atienda nuestra propuesta de poner locales públicos desocupados a disposición de los emprendedores, como esperamos que rompa el bloqueo en la regulación del derecho a la vivienda. Y por todo ello, este mismo viernes vamos a preguntar a Lenda Cari que se ha dado orden expresa al nuevo consejero de revertir la inacción de este departamento, de borrar el triste legado de Aburto y atreverse con iniciativas que realmente respondan a los intereses de la gente. También este viernes habrá que volver a preguntar a un miembro de este Gobierno, por segunda vez en cinco meses, sobre la denuncia sindical en torno a insultos que habría proferido el titular de Salud a un representante sindical por aprovechar un acto público para protestar. El Lenda Cari ya protagonizó un incidente en octubre y los socialistas le ofrecimos la oportunidad de que se pudiera disculpar. Queremos saber si Darpón sigue la estela del Lenda Cari en esta materia. Como querremos saber también la opinión del Lenda Cari por qué en la radiotelevisión pública vasca hoy sea todavía posible que una persona condenada por terrorismo que ha cumplido su condena pero que nunca se ha arrepentido de sus actos pueda no ya participar en debates de ITB sino incluso permitirse el lujo de ensalzar cualidades humanas de otras personas condenadas por terrorismo obviando sus actos delictivos. De esta manera queremos abordar la primera sesión de control. Hemos llenado enero de propuestas, hemos puesto nuevas tareas y exigencias al consejero que hoy se estrena y seguimos esperando muchas respuestas de un Gobierno que empiece el año con la misma falta de empuje con la que lleva ya cumplida la mitad de su mandato. Pensamos los socialistas que es hora ya de darle la vuelta a esta situación. Y ahora quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Yo quería preguntarle por la iniciativa de EHB para constituir en el Parlamento una comisión de investigación en relación a Cuchabank y los pagos a cabices. Me gustaría conocer cuál es la postura del Partido Socialista y si apoyaría este órgano. Bueno, la iniciativa creo que se va a discutir o se está discutiendo en estos momentos en la mesa del Parlamento y por supuesto si cumple los trámites reglamentarios se le dará paso a la comisión aunque he de decir que la presentación de la misma a la luz de lo que sabemos hasta ahora nos parece bastante poco rigurosa. Mezclar el supuesto contrato irregular de Miquel Cabieces con la BBK con el proceso de fusión de las cajas vascas nos parece que es poco serio y que pone en evidencia una intención nada oculta por parte de Bildu de tratar de sacar rédito político de este asunto. En cualquier caso, la decisión la adoptará el Grupo Parlamentario en su momento cuando llegue el momento de tomar la decisión que se les comunicará a ustedes oportunamente. Muchas gracias.